M.S. Yannico, Milka Honey Records, yeah, vamos allá Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano viene Echemos que en el próximo habla, que de mí piensen lo que piensen Que me llame loco, conquisto cuando confía Porque te hablo lo que no quiere, que tú cabras la boca A mí me gusta que te sofoca Y si Dios fue quien te llamó, entonces confía en sus palabras Nunca olvides que le estás a tu lado Aquí quedó todo un clobado No tengas miedo, no se conviva Porque le quieres tocarle, es que está ahí arriba Si eres un golito, dale, mueve la barriga Si eres un flaco ágil, a otro se mueve la canilla Pero que se mueva, que se mueva, que se mueva Como río de agua viva No tengas miedo, no se conviva Porque le quieres tocarle, es que está ahí arriba Que se mueva como río de agua viva Cuando tú sientas que ya lo detiene y ha marcado Suéltate, suéltate, suéltate El Espíritu Santo te quiere tocar, no te conviva, dale Suéltate, suéltate, suéltate Si quieres cantar y tienes miedo, que la gente va a pensar Suéltate, suéltate, suéltate Que en la iglesia no puedes aguantar y quieres brincar, dale Suéltate, suéltate, suéltate Se puso una palabra en tu boca y te toca, dale, que te toca Esto es urgente Y dale gato, dale y dale, aunque te arrojar Le vamos a borotar a toda la gente Se puso una palabra en tu boca y te toca, dale Que te toca, esto es urgente Dale gato, dale y dale, aunque te arrojar Le vamos a borotar a toda la gente Porque con la alabanza el yugo se pudre Cuando tú sientas que ya lo detienes y amarrado Suéltate, suéltate, suéltate El espíritu santo te quiere tocar, no te acudirá, dale Suéltate, suéltate, suéltate Tú quieres cantar y tienes miedo que la gente va a pensar Suéltate, suéltate, suéltate En la iglesia no puedes que aguantar y quieres brincar, dale Suéltate, suéltate, suéltate No hay excusa si Dios te ha llamado, señalado Un talento dado a su trabajo y tendrá bendición Y que se pica que el crítico usted se fortifica Así que mantenga a tres agentes en oración No hay excusa si Dios te ha llamado, señalado Un talento dado a su trabajo y tendrá bendición Y que se pica que el crítico usted se fortifica Así que mantenga a tres agentes en oración Porque con la alabanza el yugo se pudre Con la alabanza el yugo se pudre Con la alabanza el duro se pute, se pute Porque si Dios pesta una palabra en tu boca Y te ha llamado y tú no lo haces La palabra dice que las piedras Paran por nosotros, ¿ok? Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano viene Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate A la luz, a la luz Mesiánico